Hola amigos, les cuento que les compré una nueva tierra a mis gatas, ahí está Catcito, la chipper, Rufito también está por ahí Este es Cat y esta tierra está muy buena, ya les indico, funciona perfecto, no tiene mal olor y ahí les va el video El Mita Premium Cat Litter, tierra de gato de lavanda Aquí está en inglés, no es tóxico, fácil de limpiar Absorbe el líquido, excelente, ya les voy a poner así en una fotito, a ver voy a tomarme una foto y luego les pongo la traducción bien Porque no sé, este no sé, Scoopable Aquí viene ese gatito de la suerte y voy a ponerles a mis gatos en su cajita Ya está limpia, miren antes tenía este pero vamos a probar el nuevo de gato Ya tiene un muy buen olor y le voy a poner más, si no es pesado Este tiene, por aquí decía cuánto de peso, era como 10 libras Pero es pesado, ah ya, hasta atrás, ahí está, todas las especificaciones, miren Veamos, Rufi Ya, muy bien La privacidad de Rufito A ver, a ver Ya, se fue Muy bien Ha quedado sin nada de mojado ni nada Son 10 libras 99 de libra de polvo Aquí está el gatito Lavanda, mica Y muy bueno, yo ya ocupo esta fundita ya por varios días Todavía está llena Aquí ya les cambié la tierrita Voy poniendo más y listo Bien facilito de limpiar Aquí ya la acomodé bien Con la palita de los gatos Lavamos el contenedor Y queda súper limpio No hay mal olor Todo perfecto Bueno, vamos a ver ¿Cuál es la mejoralla? Gracias Vamos a ver Aquí se va